Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El gobierno del comandante Ortega protagonizó el momento más impactante de la cumbre del cambio climático en París, al no asumir ningún compromiso para reducir emisiones de gases. Los enviados de Ortega recordaron a los países ricos que son ellos los principales culpables del calentamiento global. Por eso, para ponernos taco a taco en daño al medio ambiente, vamos a desguapar el lago de Nicaragua con un canal interoceánico. Y después platicamos. El gran canal interoceánico sigue acumulando triunfos. Ahora es la obra con más inauguraciones en su haber. Primero el 22 de diciembre del 2014, Wang Jing participó en un acto en brito. Después se anunció que realmente las obras iniciarían a finales del 2015. Y ahora, la promesa es que empezarán a finales del 2016, después de las elecciones presidenciales. De esta manera, el canal le gana a la refinería el supremo sueño de Bolívar, que recibió dos sendas primeras piedras, pero quedó degradada a depósito de almacenamiento de combustibles. Y con ese antecedente, cuidado que el gran canal termina como causa en Managua. Nicaragua culpó a Costa Rica por la crisis de los migrantes cubanos varados en la frontera. Porque ocupar a Cuba por empujar a sus ciudadanos a migrar sería demasiado acertado. ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! El coronel de ejército, Félix Palacios, ahora presidente de la Universidad Americana UAM, destituyó de sus cargos sin ninguna explicación a dos decanos. También aprovechó para develar el nuevo uniforme que usarán los estudiantes a partir de enero del 2016. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¿Te acordás cuando veníamos aquí y soñábamos juntos? ¿Cómo olvidarlo? Aquí me prometí construir una universidad de verdad. ¿Y lo lograste? ¿Por qué no lo hiciste? Me corrieron. Yo sé lo que pasó. Olvidaste que no podías andar opinando. Olvidaste que ni yo, ni vos podemos criticar. Olvidaste que solo podés decir que el gobierno es lindo en fe, familia y comunidad. Los managuas conmemoraron la explosión del Momotombo compartiendo fotos en las redes sociales. Una de las más populares fue esta. Funcionarios de Inetera aprovecharon la explosión del volcán Momotombo para recomendarle a los ciudadanos informarse con los medios oficialistas. ¿Alguien quiere que la compañera le regale una televisión inteligente en Navidad? Laura Bozzo, la presentadora de Laura en América, confirmó que no vendrá a producir su programa en Nicaragua. Hasta yo tengo mis estándares, dijo la cómplice de Vladimiro Montesinos. En Amberes, Bélgica, el nicaragüense Alan Zambrana fue invitado por Madonna a subir al escenario para participar en una coreografía. La participación de Alan ya ha sido celebrada como un triunfo de la administración del comandante Ortega. El joven ya recibió una invitación y una camiseta para aparecer en la tarima durante el próximo acto del comandante. Y para finalizar, el gobierno se prepara para celebrar la purísima en la avenida de Chávez a Bolívar. Ahí en una esquinita está la Virgen. No hay que perder de vista lo más importante. Buenas noches.